El viento de alguna otra parte La llama no se apagará Es un río que no se detiene El arca por fin está en casa El rey ha venido a morar El avivamiento en calle Broadway River Church es un río Que no se detendrá jamás River Church es un río Que no se detendrá jamás Al igual que en el calendario occidental La vida tiene sus estaciones Sus temporadas Y yo decía en el servicio pasado lo mismo Que ahora que en realidad No es tan exacto Porque el calendario es predecible Tú miras el calendario semanal Y sabes que después del lunes Viene el martes Y después del martes, miércoles Y así sucesivamente Y ves el mes Y sabes que si estás en septiembre Luego viene octubre Estás en diciembre Y cambio de año Viene el otoño Y luego sabes que cambia la estación Pero en las estaciones de la vida De pronto estás viviendo Un momento soleado Un momento de De marea baja No digo de suma felicidad Pero si esos momentos Donde dices No me enfermo Tengo para comer Tengo lo necesario Tengo una familia Y en una hora La temporada puede cambiar Diametralmente Porque es como que Se inmiscuye Sin advertencia Un nuevo tiempo Aquí hay mucha gente Que me ha contado Que una llamada telefónica Le hizo añicos Los planes La agenda El presupuesto No es de extrañarse Que a veces una internación De último momento De un niño De alguien de la familia Haga que tus planes financieros Se deshagan Que todo lo que tenías Pensado hacer En los próximos meses Que de hecho añicos O trizas Tan pronto te das cuenta Que te llega el bill Del hospital De la internación De los medicamentos Por poner un ejemplo Hay otras cosas Más graves Como puede ser Un golpe Un shock El enterarte de algo Que de pronto Hace un sismo En tu corazón Y todo lo que creías Que estabas construyendo Se desmorona Como un castillo De naipes Y esto no es patrimonio Del que no tiene a Dios Porque esa es la falacia Pensar que las Tribulaciones Vienen para los que No tienen a Dios O en su defecto Los que lo tienen Pero están haciendo Las cosas mal Yo me crié En iglesias así Donde se miraba Con espíritu de sospecha Y desconfianza Aquel que de pronto Le tocaban momentos Económicos frágiles O aquello Cuya salud De pronto Empezaba a desmoronarse Inmediatamente La reprimenda Era Te estás enfermando Porque debe haber Un pecado oculto Algo que no confesaste Si estás en crisis Financiera Es porque no diezmas Y si no diezmas Es porque a lo mejor Tampoco tienes para hacerlo Porque estás Desobedeciendo a Dios O el empleo que tiene No es el que el Señor Le agrada O no tienes empleo Porque algo hiciste mal Siempre hemos visto La crisis Como la mano negra De Satanás Y nos cuesta entender Que a veces Las crisis Los desiertos Los momentos duros Que nos toca Atravesar Las temporadas Por los hospitales Incluso aquellas Que son más serias Que nos llevan A caminar Por la grama De un panteón De un cementerio Son permitidas Por el Señor Nos guste O no nos guste Y sé que esto Puede sonar Antivictoria O antimensaje Positivista Pero el pastorear Una congregación Día tras día Semana tras semana En esta última década Me ha enseñado Que las tribulaciones Los momentos tristes Son parte de la vida Ignorarlo es una torpeza Decir que no vas a tener Derrotas en la vida O momentos tristes Es una canallada De parte de los que nos toca La providencia De que ustedes Nos presten los oídos Es una canallada De decir No, si estás en derrota Es porque Satanás Tiene algo contra ti Necesariamente Sí, tiene algo contra ti Satanás te odia Pero no necesariamente Lo que está ocurriendo Proviene de la mano De Satanás Yo creo que hay crisis Hay cosas que Dios permite Por una razón Por un proceso Temporadas Que de pronto No sabes por qué Cambia tu vida Tal como la conocías De pronto De pronto los problemas Empezaron a rodearme Como un enjambre De abejas Cuando menos Lo estaba esperando ¿Qué lectura hacemos? Yo digo que Uno Toda la vida Toma decisiones La vida son decisiones No se puede vivir De modo que La vida nos pase Por arriba Y esperemos Que el destino La suerte La timba La tómbola Decida por nosotros Hay que decidir La vida se vive De manera intencional Uno toma decisiones Todos los días Desde qué pasta dental Va a utilizar Si se va a peinar O no se va a peinar Si por amor El prójimo Se pondrá desodorante O no Uno decide Cómo se va a vestir Y si en la noche Comerá bistec Pollo Pizza Son decisiones Que no trascienden Y ni definen La vida de nadie Y después Están las otras decisiones Las otras Que tomamos En días soleados En días de zozobra En días de marea baja A qué me voy a dedicar Qué carrera voy a seguir Cuál va a ser Mi llamado Mi ministerio Con la mente fresca Sin problemas a la vista Sin un frente de tormenta Son decisiones Que por lo general Solemos no equivocarnos Y después Están las otras Las decisiones Que uno tiene que tomar Bajo tormenta Cuando estás echando El agua Los vientos Huracanados Y uno tiene que decidir Esas decisiones Son las más complejas Porque uno no tiene La mente Totalmente clarificada Y ahí es cuando Nos podemos equivocar Cuando decidimos Bajo tormenta Cuando decidimos Bajo presión Cuando decidimos Tristes O lo que es peor Tomamos decisiones Demasiado cansados Y no hablo Del cansancio Físico Que se puede reponer Tras ocho horas De cama O seis horas Hablo del cansancio Del alma Cuando estás agotado Cuando todo Hace que Que a tu alrededor Parece que se viene Contra ti En un frente de tormenta Y estás intolerante Y te cansa Cualquier cosa Ahí tomas una decisión Y posiblemente Estés equivocado Hay gente Que se ha casado Bajo tormenta Hay gente Que se ha divorciado En medio de una tormenta Hay gente Que ha abortado Bajo una tormenta Y luego se arrepienten Toda la vida Porque no era El mejor momento Para decidir O para tomar Ese tipo de decisión Si vas a la cárcel Te vas a encontrar Con mucha gente Que bajo presión Tomó la decisión Incorrecta O sea Todo el mundo Vamos a tener Complicaciones La vida Como digo siempre No es un paseo Por el parque La vida Es compleja Amar duele Emprender Causa adrenalina Soñar cuesta Trabajar duro Tiene Su precio Y también Su paga Pero su precio Cada cosa Que nosotros hagamos Tiene su costo Pero sin embargo Cuando la gente En esa presión emocional Bajo tormenta Toma decisiones A veces se lamenta Toda la vida Y digo Si vas a la cárcel Te vas a encontrar Con gente Que dice Por un minuto Por dos minutos Si lo hubiese Pensado mejor Y como esas decisiones Hay otras Que no te cuestan La cárcel Pero te cuestan Una quiebra financiera Un matrimonio infeliz Un sitio Donde no querías vivir Y te arrepientes Porque todo se basa En la decisión Los Ángeles Times Publicaba Hace unos meses atrás La noticia De alguien Que había sido asesinado Un vecino Que había sido asesinado Con un cuchillo De carnicero Y por las huellas Por el ADN Dieron Con la persona Que había cometido El ilícito Cuando llegaron A verlo Y a detenerlo Él dijo No fui yo Fue mi hermano Quiso acusar al hermano Un hermano gemelo Pero la estreta No le resultó Porque ya la policía Había estado Con el hermano gemelo Y el hermano gemelo Tenía un récord Intachable Cero antecedente Criminal Sin embargo Este Que acusó al hermano Había tenido entradas En la policía Multas Mucho background Que inmediatamente Lo condenaron Y los sociólogos Estudiaron el caso Y llegaron a la conclusión O arribaron A la conclusión De que ¿Cómo puede ser Que dos gemelos Creados en la misma casa Que responden A los mismos padres Que comen el mismo cereal Por la mañana Que juegan con el mismo perro Que tienen supuestamente El mismo entorno Uno tiene un récord Intachable Ante la ley Y otro es un delincuente Y pasará el resto De su vida En la cárcel En prisión perpetua Gemelos Y llegan a la conclusión Insisto Que todo tiene que ver Con la decisión Uno de ellos Ante una crisis Decidió mal El otro decidió bien Siempre las tormentas Nos hacen decidir No podemos estar Exentos de problemas El tema es ¿Qué hacemos Cuando estamos Bajo tormenta? ¿Qué decisión tomamos? El sufrimiento va a venir El dolor va a venir Si alguna vez La vida Dios Te lleva A otra ciudad Y te congregas Con otro pastor Y te dice Que si estás en derrota O pasas por crisis Es porque te apartaste De Dios Y eso sobra de Satanás No le creas Es un embustero Porque la vida Tiene cosas lindas Maravillosas Pero también El Señor prometió Que tendríamos aflicción Y como el Señor Nos habló hace unos días atrás Está bien Que a veces No estés bien Está bien Que estés pasando crisis No eres raro Dios no te abandonó No es que te falta unción Ni decir las palabras proféticas Ni que no estás empoderado No Lo que sucede Es que es la vida Y a veces los pastores Nos volvemos embusteros Decimos dos, tres, cuatro palabras Para que la gente Nos grite Nos diga aleluya Y después te encuentras Con la vida real Y la vida real Es muy diferente A lo que se puede Arengar Tras un púlpito O en un stage La vida real es real Y yo no te estoy diciendo Que vas a vivir De tristeza en tristeza Pero sí Que van a venir tormentas Porque el Señor lo prometió Edifique sobre la roca O edifique sobre la arena El pronóstico Para ambas casas Tormenta Sobre la roca Permaneces Sobre la arena Grande es tu ruina Pero tormenta Para los dos No promete el Señor Días soleados eternos Para los que edifican Sobre la roca Como se cree En ese evangelio Que se predica tanto hoy De que tienes que vivir Siempre en victoria En victoria A veces no A veces son temporadas largas Que el Señor te quiere Enseñar a vivir En la escasez Y tú dices Dios es un Dios de escasez No Lo diré otra vez Dios es un Dios De prosperidad Y de abundancia Pero a veces Quiere enseñarte A vivir en la escasez De otro modo Como dirás Lo que dijo Pablo Sé vivir en pobreza Y sé vivir en riqueza Sé tener en todo Y sé Lo que es que me falte Todo ¿Cómo lo aprendes Si no es en la universidad De la vida? ¿Cómo sabe Dios Que tu gozo No está regulado Por la cuenta bancaria? ¿Cómo sabe Dios Que tú vas a adorar Igual cuando Estás con los dos pies En tierra O cuando tienes que hacer El equilibrio Porque sube el agua? Dios necesita saber Que tu gozo Y tu congregarte Y tu fidelidad No depende Siquiera de tu salud Todos queremos Tener salud Nadie nos gusta Ni tener un refrío Sin embargo El Señor dice ¿Cómo sé? Que aún seguirás Siendo fiel Cuando la salud Se ponga frágil Cuando eventualmente Envejezcas Porque si Cristo No viene antes Ambos Todos Vamos a envejecer Bueno yo Más tarde que tú Obvio Pero vamos a envejecer Algunos envejecerán Dignamente Otros No los querremos Ni mirar Pero envejecerán Y junto con la vejez La vista No será la misma Las fuerzas No serán igual Los dientes No estarán allí Vendrán la celulita Y la varices La artritis La próstata Orinarás mucho más seguido De lo que orinas ahora Esas cosas vienen Recibe esta palabra Profética De parte de Dios La ley de gravedad Se cobra a sus víctimas Hay cosas que nunca Volverán a estar En su sitio No hay botox Que lo pueda arreglar Eso viene ¿Y qué es eso Si no una enfermedad Paulatina En la vista En los oídos En la voz ¿Qué es eso? ¿Cómo nos vamos De esta tierra? Si acaso No nos vamos deteriorando Todos los días Un poco Imagina que Dios Solo podría estar Con la gente joven Solo con los que Esbozan salud Imagina que Dios Solo bendice A los que tienen Mucho dinero ahorrado En el banco Bueno, los hispanos Entonces no seríamos Bendecidos casi ninguno Sin embargo Es lo que se nos ha Predicado durante años Y entonces Cuando uno empieza A pasar crisis Uno lo quiere ocultar Porque teme Que ha hecho algo malo Teme que Tuvo que haber hecho algo De modo que Dios Quitó su mano Todos tenemos que decidir Dios no nos diría Que tengamos que decidir Si no nos pusiera opciones Y Él nos pone opciones Él en Deuteronomio 30 19 dice Hoy te he dado a elegir Entre la vida y la muerte Entre bendiciones Y maldiciones Y aquí pongo al cielo Y a la tierra Como testigo De la decisión Que tomes Hay si eligieras La vida Para que tú Y tus hijos Puedan vivir Puedes elegir Puedes elegir Esa opción Al amar Al obedecer Al comprometerte Firmemente Con el Señor Tu Dios Esa es la clave Para tu vida Deuteronomio 30 19 Dios dice Tú puedes elegir Vivir bajo bendición O bajo maldición Nunca dijo Tú puedes elegir Con buen crédito O con mal crédito Tener casa propia O rentando No habla de eso Habla de vivir En bendición Por sobre todas las cosas Te vaya bien Te vaya mal Tengas 50 años Estés soltera O hayas tenido Tres matrimonios Cinco maridos Has tenido El que ahora tienes Ni siquiera es tu marido Tengas suegra No tengas suegra Te hayas casado Afortunadamente Con una huérfana No sé ¿Cuál es tu situación? Pero el Señor dice Tú tienes que elegir Estar bajo bendición O bajo maldición Bendición o maldición Ahora Este es el punto En condiciones normales Con un día soleado Cuando la vida Te está yendo bien Uno Sabe cómo decidir Pero cuando a veces Estás tan triste El Señor me ha mostrado Mucho en mi corazón Que muchos Viven una tristeza Inexplicable Los psicólogos La llamarían Una bulia Una depresión blanca Se les llama Depresión blanca La depresión Que no siquiera Tiene una razón De ser Porque la depresión Puede venir De un luto De una tragedia De un infortunio Pero a veces Las personas Se ponen tristes Porque sí No estoy minimizando Lo que sientes Al contrario Trato de Ver la patología ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? A veces es un cansancio Residual Llamado estrés Su menage La vida No te dio tregua Por tantos años Capaz que vienes Desde jovencito Trabajando 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 Con dos Tres empleos Porque tienes Que sacar Adelante Una familia Y tú no lo sentiste En ese momento Y hoy tienes 40, 50, 60 años Y te viene Un cansancio De golpe Que no sabes De dónde Siente Que se te vinieron Los años Encima Hay una explicación Médica Para eso Fueron años De estar Librando batalla De estar Librando batalla Como los que estaban En el muro De enemías Que con una mano Tenían la pala Y con la otra Una espada Cuando tienes Que trabajar Y además pelear Contra las injusticias Contra la discriminación Contra la falta Del manejo Del idioma Con la indocumentación Causa un cansancio Tan grande Que un día Estás tan estresado Que pueden pasar Dos cosas O te enfermas Porque el cuerpo Somatiza La somatización Es que El cansancio Del alma Hace que bajen Las defensas Del cuerpo Y te agarre Cualquier enfermedad Que anda por ahí Te refrías Te bajan Las defensas Pulmonares Las células Están abiertas A cualquier enfermedad A cualquier peste O en su defecto Te agarre Una tristeza Sin sentido Y a veces Hay gente Que me dice Pastor Ahora por mí Porque estoy triste Le digo ¿Por qué? No sé Y yo no me río Ni digo Eh pero bueno Victoria, victoria Repita conmigo Victoria, victoria Empodérate Aleluya Diga conmigo Gloria Y lo mando a la casa Porque es desconocer Una vida Tras un background Y es gente Que se está hundiendo En un pantano Y que no tiene ganas De pelear Quiere rendirse Le pasa a cristianos Le pasa a pastores Hace menos de un año Un pastor aquí De California Se suicidó Un hombre de Dios Americano Con una iglesia creciente Y la esposa dice Yo no puedo creer No haberme dado cuenta De la tristeza Que tenía mi esposo Parecía que él era feliz Cuando ministraba Pero llegaba a casa Y entraba en unos pozos Esto dice Un hombre de Dios Y que lo agarró Satanás Y se endemonió Esa es la lectura Más fácil Se endemonió Yo tengo otra lectura Vienen crisis Porque las crisis Vienen para todo el mundo El Señor le dijo A sus amigos A sus discípulos Vienen aflicciones Vienen momentos difíciles La pregunta no es Si van a venir o no La pregunta es ¿Qué vas a decidir? Porque así como Dos gemelos Uno es un delincuente El otro tiene Un récord intachable Y ambos se crearon Bajo la misma casa Así hay creyentes Que escuchan El mismo sermón Tienen el mismo pastor Se cobran En la misma iglesia Y ante una crisis financiera Uno se acerca más a Dios Y el otro se manda a mudar Ante una enfermedad Hay familias Que se aferran a Dios Más que nunca Y tú le dices ¿Qué sientes de Dios Ahora que estás enfermo? Que el cáncer vino ¿Qué sientes? Que Dios es soberano Que Dios sabe por qué No me gusta No me lo esperaba Es una temporada Que se justapuso A lo que estaba viviendo Pero Dios tiene un plan Y hay otros que dicen No, Dios me abandonó No, algo hice mal Satanás se ensañó ¿Para qué viene la iglesia? Ambos Gemelos Uno decide bien El otro decide mal Y yo siempre me pregunto ¿Por qué alguien decide mal? Cuando está bajo tormenta ¿Por qué alguien se deprime Y no quiere salir Debajo de la manta? Y otros De alguna forma Cobran fuerzas Y siguen peleando A la vida Insisto La lectura fácil Es decir O es que unos son Más ungidos que otros No, no es así Algunos son más fuertes Que el otro No necesariamente Las crisis vienen Porque Dios Nos quiere enseñar Ciertas cosas Que solo se aprenden Cuando uno pasa Momentos tristes Si tú me dijeras Dante Flaco ¿Cómo es que conociste Al Señor? ¿Cuáles fueron Tus momentos más íntimos Con Él? No fueron en un estadio No, no me relacioné Con Dios Ministrando a una multitud O a un gentío Fueron los momentos De quietud De De oscuridad Donde pude oír a Dios Me dices ¿Volverías a vivir Esos momentos? No, claro que no Yo no elegiría eso Ni para ti Ni para mí Pero hoy me di cuenta Que si Dios No lo hubiese permitido Yo no conocería Su voz Yo no podría Conducir Liderar Una congregación Si yo hubiese sido Un pusilánime Que a la primera tormenta Abandono Dios hizo de mí Un piloto de tormenta Alguien que siempre dice Vamos a salir adelante No importa cómo No tenemos dónde Congregarnos Vamos A veces no sabía Ni para dónde Pero yo tenía Que ponerme Pararme en la fe Porque eso Lo había aprendido ¿En dónde? En la crisis En los valles de sombra En los valles de muerte En los valles de soledad ¿Para qué sirve la crisis? Para dos o tres Cosas que son muy importantes Y esto es lo que quiero Que sepas Que Dios te está enseñando Primero te expone Ante el resto Uno cuando se ve en crisis No lo quiere mostrar No lo quiere No quiere que nos vean Que nos vean Por eso Cuando nos pregunta ¿Cómo estás? Decimos bien, bien, bien Nadie dice Quiero matar a mi suegra Quiero ahogar Al bestia que duerme conmigo No tolero más a mi cuñado Nadie dice eso Todo dice Bien, bien, bien No queremos que nos noten Encima Hay una cultura evangélica De no mostrar Que somos de carne y hueso Porque eso parece Que no fuéramos espirituales No van a oír por ahí Mucha gente diciendo ¿Cómo estás? Y con problemas matrimoniales Como todos La mayoría te dice Ay, acá ando conmigo Ay, con mi cañoncito Dulce de leche Lo amo tanto Y vuelve la cara Al marido Que más que dulce de leche Tiene una amargura encima Pero enseguida Levantamos la fachada A ver si piensan Que Satanás Se nos metió En el matrimonio Otros ¿Cómo estás financieramente? Bien, bien, bien Algunas cositas Pero ya vamos A seguir adelante Y está bien No estar bien Lo vengo diciendo De parte de Dios Hace días De otro modo No vas a recibir ayuda ¿Pero qué hace la crisis? Te expone Job Para los que no conocen La historia Les cuento muy rápido Un día Hay una plática Una charla cósmica Dice la palabra Que el enemigo Satanás Le dice a Dios Mira Este Job Te adora Te sirve Porque hay un cerco Alrededor Porque no lo puedo tocar Pero si tú me permites A mí me gustaría Tocarlo un poquito Me gustaría Que su salud Se ponga frágil Que le pase algo A su familia Y yo te voy a demostrar Que este tipo Te adora Te sirve Porque la vida Es un canto Para él Tan pronto Las cosas se pongan feas Él te maldecirá Y Dios dice No está bien Te permito que lo toques Pero no lo mates No le hagas daño A él Pero puedes tocar Todo su entorno Una plática Que yo no quisiera Que nunca Dios Tenga con el diablo Respecto a mí Está bien Y apenas Job Empieza a tener crisis Los amigos vienen Los amigos Los parientes Y a ver si te identifica Y le dicen Entre otras cosas Este sufrimiento Job Tiene que ser tu culpa Tienes que haber cometido Un pecado imperdonable Atrajiste el mal A ti ¿Cuánto nos identificamos Con esto Que en el momento Que en el momento Más bajo Viene un desubicado Para no decir un menso Y te dice algo así ¿Habrá pecado en tu vida? Y te pone a ver si Una situación Tan tensa Donde encima Que la estás pasando mal Es culpa tuya Encima que la enfermedad Era una temporada Que no esperamos Encima es culpa tuya Yo recuerdo Hasta creciente Que abrían la nevera O iban al baño Y decían Un hijo de Dios No puede tener Tantos medicamentos En la casa Algo raro Está pasando acá Y si soy diabético ¿Qué va a pasar? No es que yo lo sea Pero es lo que a veces Uno respondería Cuando te ven Que tienes un remedio O algo para la diabetes Entonces hay gente Que te juzga Por lo que te está pasando Por eso es que nosotros Cuando tenemos una crisis Lo tratamos de ocultar Yo he pasado momentos Muy difíciles Tratos de Dios Cuando me despidieron Del empleo Cuando estaba solo Cuando estábamos solos Que no sabíamos a veces Ni qué comer Y ahí entendí Que con algunos hermanitos Yo no necesitaba a Satanás ¿Te sientes identificado? ¿Te ha tocado gente así? Amén, dices, ¿eh? Que tú dices Bueno, está bien Que no colabore con el arca Pero que no ayude Con el diluvio Viene gente Y te carga Entonces ustedes dicen Y eso es bueno Tras la crisis Me está diciendo Que es bueno Que Dios me exponga Ante la gente Sí Ahora vas a ver ¿Por qué? Al principio La exposición No nos gusta Es feo Que nos digan Hiciste algo malo Esto es producto De una mala decisión Pero de pronto Empiezas a entender Que independientemente De quien tenga la espada Dios es soberano Que aunque la injusticia Viva en tu casa Jesús también vive ahí Y vas entendiendo Muchas cosas Vas entendiendo Que hay un momento Que te empieza a importar Poco la opinión De la gente Que te das cuenta Que no todos Serán amigos tuyos Que la gente Es fácil llorar Con el que llora Pero reír con el que ríe Es una cualidad Que no todos tienen Si te va mal A lo mejor Hay un montón de gente Que te va a dar consejo De que hiciste mal Te va bien Y te hacen un hueco Eso hace la gente Si te va bien Te empiezas a mirar De lejos Si te va mal Se acerca Y te dice Hay un pecado En tu vida Algo estás haciendo mal ¿Qué te quiere enseñar Dios con esto? Que hay un momento En que te tiene Que importar un bledo Lo que diga la gente Hay un momento Que tienes que aprender Que no vives Ni de los aplausos Ni de las críticas Tú vives del favor de Dios De lo que Dios Piense de ti De lo que el Señor Crea de ti Están conmigo En el momento Que te libera De lo que opinen Los demás Se te libera La cautividad De la mente Si yo tuviera Que dar un último consejo A mis hijos A uno de ustedes Porque estuviera Por partir Y me dijeras Dante Dame el último consejo Cosa que no creo Que pase Porque yo Los voy a enterrar A la mayoría Pero Supongamos Que un niñito De acá Crece Y algún día Tiene que cerrar Mis ojos Entonces Si yo tuviera Que dar un último consejo Yo le diría Que no te importe Lo que diga la gente Que no Esto no significa Andar faltando El respeto A todos Siendo grosero Significa Que todos los días Al final Cuando llegues A la cama Al final del día Te preguntes Si estás agradando A Dios Si Dios Se agradó Con tu corazón Con lo que hiciste En una época Donde las redes sociales Parece que nos van Dictaminando Quienes somos En una época Donde un like Nos hace sentir bien Y cuando nos bajan El pulgar Sentimos como que Lo hizo el César En el Coliseo Romano Y nos van a comer Los leones Hay gente que se deprime Yo hablé hace poco Con los jóvenes Y me constataron Que se deprimen No me sigue más No me sigue más No sé por qué No me sigue más Me quitó el like Y se quiere suicidar Porque no lo sigue más La amiga que está allá Subí dos brownies Que cociné Y no los comentó ¿De verdad? ¿De verdad? Entonces uno vive Una vida ficticia Muestran las redes No lo que somos Lo que queremos mostrar Y nos muestran Lo que ellos quieren mostrar Y nos ponemos like El uno al otro ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, pasando las vacaciones! ¡Qué lindo! Me consta De pareja Que se sacan fotos Súper, ultra, hiper Macro, extra, felices Y para sacarse Esas fotos Se pelearon De verdad Vení acá ¡Sácate la foto! ¡Sácate la foto! ¡Vení, vení! ¡No, vení, hola! Y tú dices ¡Ay, qué linda pareja! Y se fueron insultando Los dos Porque no querían sacarse La foto Uno de los dos Entonces las redes Mienten Las fotos con filtros Nos hacen creer Lo hacen creer Al otro que somos Lo que no somos Entonces la foto Como le digo Sí, pero muchachos No es la cara de pato Y el trasero así No es la vida real La vida real No es Instagram La vida real No son las redes La vida real Es la vida real Duele No hay filtro No hay Photoshop No puedes producir Las fotos de la vida No las puedes producir No puedes ponerle Photoshop Al dolor No hay filtros Para las decepciones No hay manera De hacer un búnker En el corazón No hay manera De quitar Pixelar A quienes no te gusten No hay manera De bloquear Las críticas En la vida real Eso pasa En la vida ficticia La de las redes Pero la vida real Duele Por eso Dios Tiene que a veces Exponerte ante la gente Para que te cures De eso Uno cree Que para curarse De algo Tiene que irse Exactamente A la otra punta De lo que quiere evitar Y no funciona así Para que se te cure El miedo a volar ¿Sabe cómo se te cura El miedo a volar? Volando El miedo a volar No se te cura Evitando los aviones Si tú dices Tengo miedo A hablar en público Yo sé cómo se te va Ese miedo Hablando en público Cuando tú le dices Señor Dame paciencia ¿Qué le estás pidiendo Al Señor? Que tus hijos Se te pongan más rebeldes Que tu marido Siga mojando El papel higiénico Que apriete el dentífrico Por la mitad Que el condenado No se acuerde De tu aniversario Lo que pediste hija Paciencia Para ejercitar aquello En lo cual No eres fuerte Es una dosis de eso Así funcionan Las vacunas Por si no lo saben Las vacunas Son una dosis Del virus Que quieres evitar Entonces tu cuerpo Genera un anticuerpo Tu cuerpo Genera un anticuerpo No es un juego de palabras Contra ese virus Te dan una pequeña dosis Ahora nosotros Nos vacunaron Contra la fiebre amarilla Para poder ir a África ¿Saben lo que tenía Esa vacuna? Una pequeña dosis De fiebre amarilla Nos la dieron Dijeron Miren que pueden Producir vómitos Mareos Es una pequeña dosis La que el cuerpo Puede resistir Pero que Hace la bienvenida Al cuerpo El cuerpo genera Lo necesario Para evitar la enfermedad Y entonces Sales Preparado Para que la peste No te contamine Eso es en la vida Si quiere el Señor Enseñarte A que solo te importe Su opinión Te expondrá Ante la opinión De la gente Como a Job Para que aprendas A que Tu gozo No puede estar regulado Por los likes Por los seguidores Por lo que dicen De ti Primero porque No te conocen Porque como yo Tú eres un embustero En las redes Nadie se saca fotos Recién levantado Recién levantada Mentira Eres más fea Que eso que vimos Y si uno Va por la vida Creciéndose Lo que vende Uno empieza Terminando Comprando lo que vende Y es una ridiculez Tú nunca Puedes comprar Lo que vendes Está bien Que tengas Tu imagen Publicitaria Para las redes Pero no te lo creas Esa no es la vida Porque cuando la vida Venga de verdad Y te penga una trompada En el alma Porque viene Y te choquea Un llamado telefónico Un despido En el empleo Un problema matrimonial Siente que se te desmorona La vida que quisiste Construir en las redes Y la vida es real Uno recibe el domingo Palabra de Dios acá ¿No? Y después Yo quisiera como pastor Que esta palabra Se te grabara Toda la semana Pero no va a pasar Porque tú tienes Un recipiente Como yo Con muchos agujeros Esos agujeros Se llaman Mandar los chicos Al colegio Pagar las deudas Pagar la renta Tener Familiares Que te hacen La vida imposible Tener un jefe Insoportable Son un montón De agujeros Te entra el aceite Parece que te llenaste El domingo Pero el lunes Empieza a escurrirse El aceite El martes Te empiezas a olvidar El miércoles Ya no te acuerdas Lo que dijo el pastor El jueves Solo te acuerdas Cuando mostré el trasero Dice ah me acuerdo Que mostró El viernes Es así La vida Tiene agujeros Y ese aceite Se empieza a escurrir Y un día Te sientes vacío Y vas a tomar Una decisión Y por estar vacío Tomas la decisión Incorrecta Entre esos agujeros Está la opinión Está la opinión De la gente No podemos vivir Pensando En qué dirán Los demás De nosotros Así que ¿Qué me enseña La crisis? A mí me enseñó Me liberó De la opinión De la gente Me liberó A mí la crítica De la gente Me liberó De la opinión Me río De verdad De la crítica Pero me liberó De verdad No estoy pendiente De qué dicen de mí Me causa gracia Segundo Me puso en perspectiva De lo que es El cristianismo Yo les contaba recién Que cuando uno va A un sitio Como el África Uno se da cuenta De la versión Filtrada Y diluida Que hemos tenido Del Evangelio Por muchos años Yo te confieso Tuve casi Dos mil pastores Africanos Yo en un momento No sabía Qué predicarles ¿Qué les voy a predicar? Que si están pasando Crisis Es porque Satanás Se levantó contra ellos Y a veces no tienen Para comer esos pastores ¿Qué les voy a hablar? ¿De qué? Si no tienen agua potable ¿De qué victoria Les voy a hablar Como la entendemos Nosotros Los que vivimos En América Y si un mensaje No sirve para predicar En todas partes del mundo Entonces No es un buen mensaje Si el mismo mensaje No se puede predicar En todas partes No es un verdadero mensaje Entonces me di cuenta Que de diez mensajes Que puedo tener Nueve No los puedo predicar Porque les tengo Que enseñar A ser agradecidos Y ellos agradecen Estar vivos Aunque sabe Que no desayunaron Esa mañana Y por ahí No van a almorzar Ese día Porque no pueden ¿Qué le voy a hablar? Del Dios de la prosperidad Que están haciendo Las cosas mal Que se arrepientan La mayoría De esos hombres Están enfermos Esas mujeres Están enfermas Se los puede ver Están enfermos Con peste No hay vacunas No hay sistemas Higiénicos No hay hospitales Así que ¿Qué voy a hablar? De que el Señor Sanó todas las heridas Sí puedo hablar De sanidad Pero muchos Se van a sanar Y otros no Entonces me empiezo A preguntar ¿Qué es el mensaje De Cristo? Y ahí me doy cuenta En el África Que tengo que ir El mensaje De los discípulos Y ese lo entienden Los africanos Les digo que Van a pasar aflicciones Que eso es parte De la vida Pero que agradezco El gozo que tienen Para cantar Ustedes saben Cómo cantan Los morenos ¿No? Una fuerza Que nace De cuando cantaban En los botes De la esclavitud Una fuerza De adentro Parece que tiene Hasta la música Incorporada No hay que decirle Canten fuerte Porque eso Todo fuerte La música fuerte Las palmas son fuertes Y adoran Y cantan Y uno los ve Y dice Wow Estos son gente Que tiene la vida resuelta No Es que su gozo No está regulado Por el dinero Su gozo No está regulado Ni por si comieron O no comieron Ellos están contentos De que a pesar De la pobreza Tienen a Cristo Tienen a Dios Tienen vida eterna ¡Aleluya! Así que Les digo Les digo Que Dios Usa a la gente Rota Les digo A los africanos Que Dios Los utiliza Ellos Para enseñarnos A nosotros A los que Nos quejamos A los que Nos deprimimos Por boberías Que Dios De algún modo Los ubicó Ahí Casi en lo último De la cadena Alimenticia Social Para aquellos Que siempre Están mirando Para arriba A los que les falta De tanto en tanto Los mire a ellos Y se dé cuenta Lo desagradecido Que son Porque somos Desagradecidos Hasta que la crisis Nos pone en perspectiva Uno Cree que es bendecido Si tiene una casa propia Si tiene su ministerio Reconocido Si te va bien En el empleo Y un día Llega la enfermedad Llega la temporada Esa que se inmiscuye Sin que lo esperas Y entonces ¿Qué te pasa? Ordena tus prioridades Las cosas Que antes te importaban Quedan muy por debajo De la cima Las cosas Que te parecían Que te iban a hacer feliz De pronto Se transforman en eso Cosas Y que hace la crisis Te transforma En alguien Que no tienes Nada que perder Nada que proteger Y cuando no tienes Nada que perder Y nada que proteger Eres como esos soldados Que se contrataban Después de las guerras Que lo único Que sabían hacer Era manejar una lanza Una espada Un fusil Era la única actividad Que sabían hacer Pero ya no había guerra Y entonces Se los contrataban Se les decían mercenarios Se les pagaba Para que defendieran A veces a un rico Para que pelearan Una batalla privada Se les decía mercenario Aunque la palabra Tiene mala prensa Porque uno podía usar Sus habilidades Sin temer De que los iban A traicionar Porque era gente Que no tenía Nada que perder Por lo general Eran soldados Que habían perdido A sus seres queridos En la guerra No tenían propiedades Lo único que sabían hacer Era pelear Se los contrataba Para una batalla Y sabían que Como no tenían Nada que perder Y nada que proteger Entonces Iban a ser efectivos En lo que Tenían que hacer Permítanme la metáfora Pero cuando La vida te golpea Cada vez te das cuenta Que tienes menos Para perder Y menos para proteger ¿Quieres ver A un hombre Que Dios utiliza De una manera Formidable Sin límite? Muéstrame a alguien Que en algún momento De la vida Lo perdió todo Y no está atado A una casa No se deprime Porque Bank of America Le manda una carta Porque ya la perdió La casa Y vio como Dios Lo bendijo De alguna manera Muéstrame a alguien Que salió de una enfermedad Que tuvo una larga temporada En el hospital Salió de allí Y yo te mostraré A alguien Que jamás Se va a enojar Porque le hagan Una mala cara Porque no le den un asiento Porque no me tocó La licuadora Porque él viene De un cáncer Y como se peleó Contra el cáncer Para lo que otros Son grandes batallas Para él son boberías Él no tiene nada Que perder Lo único que le interesa Es agradar a Dios Muéstrame a alguien Que lo criticaron Sin piedad Gran parte De su juventud Y le dijeron Payaso Anticristo Apóstata Y yo te mostraré A un hombre Seguro hacia donde va Que quiere Y para qué Porque sabe Que le quiere agradar A Dios Están conmigo Si o no Entonces yo veía En las escrituras Dos personas Como si fueran Los mismos dos gemelos Que publicó Los Angeles Times Nada más Que esto está En las escrituras Mucho antes Que esta historia De los gemelos Son dos reyes Ungidos por el mismo Profeta Mismo entorno Mismo cuerno De aceite Mismo Dios Que manda ungir A ambos Saúl Y David Voy al final De la vida De la biografía De ambos Y Saúl Se suicida En su propia espada Muere Seudamente Endemoniado Consultando A las brujas Lejos de Dios Descartado Para que sea rey Sin unción Voy a la biografía De David Y lo veo Hasta el día De hoy Como un hombre Conforme al corazón De Dios Según El adjetivo divino Del padre Le dicen A Jesús Hijo de David No le dicen Hijo de Saúl Hijo de David O sea Nunca nadie Lo moverá De la genealogía Del maestro ¿Qué hubo en el medio? Que uno terminó Tan bajo En un punto Tan bajo Y otro Terminó tan bien La lectura fácil Es que David Era un santo Y el otro Era un condenado No, porque David Fue un adúltero Un asesino Unos pecados Espantosos ¿Qué fue entonces Lo que determinó Que dos personas Que comen el mismo cereal Juegan con el mismo perro Tienen la misma unción El mismo cuerno de aceite Derramado sobre sus cabezas Uno termina bien Y otro termina mal Te lo diré Uno no tiene nada que perder Solo agradar a Dios Se llama David El otro cree que tiene todo Para perder La reputación Y está muy pendiente de eso De hecho Su propia hija dirá En algún momento Le dirá a David Mi padre nunca Ha hecho esa ridiculez Al verlo a David bailar Saúl es un hombre Muy temeroso Del que dirán Todas las mañanas Se levanta A ver si tiene más seguidores En Instagram Todas las mañanas Va al Facebook A ver qué dicen de él Está muy pendiente Y tiene temor A perder algo Todo el modus operandi De la vida de Saúl Fue temer al hombre La palabra dice Que cuando fue llamado Para ser ungido Se ocultó Entre el bagaje Porque tenía miedo Y esa manera De ser de Saúl Lo perseguiría El resto de su vida En cierta ocasión Él está acampando Con su ejército Frente al entrenado Ejército De los filisteos La infantería De los filisteos Está enfrente Y él Tiene que ir a atacar Porque si no Los filisteos Cada vez se arman más Cada hora Que deja pasar Cada día que pasa Los filisteos son más Así que envía Un whatsapp Rápido a Samuel Bueno Dice un mensajero Pero hoy sería un whatsapp Le dice Samuel Ven rápido Porque no podemos salir Sin tu bendición Los reyes No iban a la guerra Sin la bendición sacerdotal Así que ven A orar por nosotros A ofrecer sacrificio A Jehová Samuel dice Espérame un par de días Tengo cosas que hacer La instrucción es sencilla No hagas nada Hasta que yo llegue No es física cuántica Es una instrucción sencilla No te muevas Hasta que yo llegue Es una instrucción Que David hubiese acatado Pero no alguien pendiente De la opinión ajena Saúl se levanta Cada mañana Y ve a algunos De sus soldados Que empiezan a desertar Otros que están diciendo Le falta Le falta valor A nuestro rey Otro que dice Este no se mueve Si no oran por él Si fuera un rey Con valor Ya nos hubiese mandado A la batalla Así que un día Saúl dice Para qué esperar Al profeta Yo voy a Dar la bendición Y algo que no le corresponde Ni le compete Que le compete Solo al sacerdote Se lo endilga A él Que es rey Cuando llega Samuel Le agarra un ataque De caspa Le dice Está loco ¿Cómo vas a Bendecir al ejército? Esto te va a costar El reinado ¿Cómo hiciste Una locura así? Y Saúl trata De explicar Y en un momento Dice que temía Tenía temor Que los soldados Desertaran ¿Creen que aprendió La lección? No la aprendió Dios lo envía A otra batalla Contra los amalecitas Y le dice a Saúl La orden de Jehová Es destruye Todos los enemigos No dejes nada vivo Ningún ser vivo Mata ovejas Huelles Asnos Todo lo que encuentre Arrasa Con esa ciudad Y Saúl perdonó Lo mejor del ganado Lo mejor de las ovejas Todo lo que era Vila y despreciable Se deshizo de él Más lo que era gordo Se lo quedó Y Samuel dice ¿Por qué desobedeciste A Jehová? Y él dice Es que tuve temor De los hombres Del que dirán David solo tenía temor De Dios Saúl le tenía miedo A todo lo demás Y la pregunta Esta mañana O esta tarde Es ¿A qué le temes? ¿Al qué dirán? A la bancarrota ¿A que te critiquen? ¿A qué le temes? Porque a lo que le temas Ese temor Será tu verdugo La crisis hará Que no le temas más A nadie Cuando venga la crisis Y veas que Dios Es fiel Aunque a veces Te toque comer salteado Y sigas siendo fiel Y Dios sea fiel contigo Ya no te va A asustar nunca más La economía Dios dice Tu confianza soy yo Yo te traje Y te vas Cuando yo digo Que te vayas Yo te sostengo Yo soy quien te fortalece Están conmigo ¿Sí o no? Entonces de pronto Cuando le temes a todo Dios tiene que pasarte Por un proceso Para que dejes de temer Para que seas alguien Que no tenga nada que perder Porque si has pasado Por el sufrimiento Ya no te afecta El sufrimiento No estás diciendo Si yo tengo salud Sirvo al Señor Si no, no lo sirvo Ya has pasado por ahí Y dices Señor Si me da salud Te sirvo mejor Y si no Tendré que luchar Con mis achaques Pero aún así Te seguiré amando No le temes Al sufrimiento No le temes A la confianza A los aplausos O a la crítica De la gente Es indestructible Cuando no te importa El que dirán Porque tu confianza Está basada en Dios No le temes A la muerte Porque sabes Lo que te espera Del otro lado Entonces cuando no le temes A nada Eres indestructible Están conmigo Si o no Yo les contaba En el servicio De la mañana Que hace unos años Yo estaba En un sitio Con muchos pastores Y era un poco No sé si la oveja negra Pero yo no encajaba Mucho con el léxico Que tenían los ministros Toda gente muy amada Y yo soy amigo De la mayoría Pero tal vez Porque yo soy argentino Qué sé yo Pero era como Que no encajábamos No encajábamos mucho Entonces un día Estábamos reunidos Con un grupo de pastores Y viene alguien Que es un profeta de Dios Que también quiero mucho A decir verdad Me dice Delante de los ministros Dante Tengo una palabra para ti La palabra de Dios Y hacía todo así El rictus Como que le estaban Bajando los mails ¿No? Me dice el Señor Cambia hijo Cambia Tú no luces Como un hombre de Dios Cambia El Señor me está mostrando Que Él va a cambiar Tu manera de vestir Y yo dije Estamos fregados A ver qué me tengo que poner Y me dice Que va a cambiar Tu léxico Te va a cambiar Porque ahora Eras como un artista Pero el que era Que se asucia Como que Dios me decía Yo te amo Pero vamos a recauchotarte Todo porque así No me servís No me olvido más Ahora Tenés que estar bien parado Para que te diga Una profecía de esas Porque no es un loquito Eso que te dicen Dios me dijo No Este Claro Que te agarra uno así Que no le llega mucho agua Al tanquete Y tú dices Bueno pobrecito Pero este era un hombre Con su corbata Un pastor reconocido De una iglesia multitudinaria Y con todo el séquito alrededor Y no me olvido más Que me dijo Cambia Porque si no cambia Dios quitará la mano Y vino la maldición Que cuando Dios te habla No viene con maldición agregada Yo quiero que sepan esto Abro un paréntesis Ustedes a veces me dicen Yo no sé si Dios me habló O no me habló Cuando Dios te habla Tienes que sentir Que te habló un papá Que te ama Si te quedó Te quita la paz Si te queda Como una amenaza latente Ese no es Dios ¿Por qué? Porque yo soy papá Y yo amo a mis hijos Con locura Y aunque esté muy enojado Jamás le diría O te portás bien O te meto en un internado Y no me ves nunca Mala jeta Como nos decían antes Los padres a nosotros Nunca está en juego el amor Está en juego Que les quitamos el iPad Que hay penitencia Que no pueden ver tele Que se va más rápido a la cama Pero nunca Que le pegamos una patada Y te vas a hacer La hija del vecino Y te mando a la frica Para que duerma bajo los árboles Nunca Entonces cuando viene Una palabra de Dios Siempre es bendición Siempre Aun cuando es una exhortación Dios te corrige Te disciplina Pero sientes que te habló Con amor Que es lo que tienes que entender Cuando yo traigo Un mensaje de Dios Nunca te vas a ir Con una culpa El pastor nos pegó A todo mundo Hay cosas que Dios nos habla De manera dura Pero envuelta En un packaging de amor Y me acuerdo Que en ese entonces A mí me quedó La sensación De la desesperanza Cambia Porque el Señor Me dice Que tienes que vestirte Diferente Y hablar diferente Porque no luces Como un hombre De Dios Y esa noche Confieso que estaba Muy cargado Y fui a orar Le dije Señor Confírmame Que fuiste tú Y el Señor Me mostró Que al que no le gustaba Era él A este hombre No, no Estaba celoso Porque él es panzón Y yo no Porque no es la ropa Es la clase Y de verdad Oré Y el Señor me dijo Te amo No cambies No me olvido más Hasta el día de hoy No cambies Yo te quiero así Yo te amo así Yo te elegí así El Señor te ama Tal cual eres Te ama así ¿Lo crees? ¿Lo crees de verdad? Vamos Dale un aplauso Celebra el Rey de Reyes Dale un aplauso Dios ha hablado Hoy Dios ha hablado Esta tarde Bendito sea Dios El Rey ha venido a morar El avivamiento en casa se produce River Church es un río Es un río que no se detendrá jamás River Church es un río que no se detendrá jamás Subtitulado por Jnkoil